Y en las propias, el denominador va a ser mayor, ¿sí? Te voy, muy bien. ¿Y ahora? Esta es fracción. Propia. Y las fracciones, por ejemplo, cuando yo le ponga en la receta, por favor, Oscar, pero ahora, pero mi objetivo no es que usted lo traiga, pero mi objetivo no es que usted me ayude. Yo quiero que usted me ayude a vender chicas.